Quiero decirles que como mujer y a raíz de que escribí este libro, he sido víctima de persecución, he sido víctima de violencia de género, he sido víctima de amenazas. Y para demostrarlo, como verán ustedes aquí en mis manos, tengo nada más y nada menos que un expediente en mi contra de este tamaño que acaban de entregarme, acusándome de daño moral, de haber sido yo la causante de perjudicar a unos Golden Retriever y la Fiscalía de la Ciudad de México se prestó en venganza por mi libro para hacer esto, pero utilizó a un explotador de animales, en este caso el de los Golden, para crear este expediente. El señor estaba prófugo de la justicia, qué casualidad que lo encuentran y le arman ese expediente en mi contra. Es de esa manera como El Rey del Cash, Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy empiezan a vengarse por mi libro. Cualquier cosa que me suceda, los hago responsables directos a ellos y a cualquiera de los otros personajes que aparecen en el libro El Rey del Cash. Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión, hoy 16 de enero del 2023. Sale a chillar por demanda y Fiscalía la exhibe. Quiso culpar a AMLO de una demanda cívica y pues resulta que le sale el tiro por la culata porque inclusive la misma Fiscalía exhibe que no tiene nada que ver y que le informan a la misma Luz Helena Chávez que las demandas de carácter civil no tienen nada que ver o no son competencia de la misma Fiscalía y que no tienen sus ministerios injerencia en el asunto que ella misma refiere culpando al presidente a Ernestina Godoy. Y a Claudia Sheinbaum. O sea, esto es algo totalmente irrelevante y pues la misma Fiscalía le contestó y te vamos a ver todo esto para ustedes. De esto vamos a hablar en unos minutos. Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos los que se están sumando al chat y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Sale a chillar por demanda que hicieron Ciudadanos y Fiscalía la exhibe. quiso culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de una demanda cívica. Acabamos de escuchar lo que dijo esta mujer Lucenena Chávez que la verdad ya raya completamente en la locura y es que la misma Lucenena Chávez acusa a la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México Ernestina Godoy de una persecución política por el libro El Rey del Cash asegura que luego de escribir y publicar El Rey del Cash el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano ha sido víctima de persecución violencia de género y amenazas en ese sentido señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de tener una red para triangular dinero en efectivo para sus campañas y exhibió un expediente en su contra y acusó que fue Ernestina Godoy quien lo fabricó sin embargo vean lo que contesta la Fiscalía la Fiscalía de la Ciudad de México contesta en su cuenta personal en redes dice buenos días le informamos que las demandas de carácter civil no son de competencia de esta Fiscalía nuestros ministerios públicos no tienen injerencia en el asunto que refiere es falso que esta institución escuchen es falso que esta institución esté relacionada con dicha denuncia civil sin embargo estamos a sus órdenes tómalas en su propia jeta y a raíz de esto pues se dejaron venir las burlas en redes sociales que le decía vean ustedes espero que documentes también tu papel de víctima estás hecha para novelas de Televisa que dan risa imagínate al presidente a la jefa y a la fiscal preocupados por insignificante mujer que escribe solo cuentos para sus jefes de la derecha con fundamentos de nada o sin ellos o sea esto que dicen es verdad la verdad que ojalá que documenten también esto para su papel de víctima porque ahora se les hace fácil a toda la derecha decir cualquier cosa que les cubren el cartel inmobiliario así mismo que ofenden a ciudadanos cualquier cosa es persecución de Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador la verdad estos delincuentes o legisladores delincuentes la verdad que ya nos tienen hartos con que todo es culpa del presidente o de la jefa de gobierno cuando el pueblo pues no está tonto y se da cuenta de la realidad hubo otro que le contestó mucha fuerza amiga no dejes que nadie te mande a sacar copias dinos quien te mandó a sacar copias ya basta porque la verdad hace completamente el ridículo pues al salir aquí en este video vean el tamaño de copias que lleva esta mujer diciendo vean la carpeta que me fabricaron cuando esa es una estupidez porque nadie le fabricó nada ya contestó la fiscalía que no tiene nada que ver con las demandas de carácter civil y mucho menos tiene nada que ver el presidente ni Claudia Sheinbaum ni Ernestina Godoy repito toda la oposición hoy en día lo primero que se le viene a la mente es culpa de Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador bien que dicen esto ¿se acuerdan de este twitter muy famoso que decía Elena Chávez en verdad por esto cambiaste a tu familia César todos se enterarán de la clase de hombre que eres solo recuerda que las huellas que deja una leona no las cubre cualquier y luego dice que no escribió su libro por despecho pero todos saben que sí ¿quién no recuerda pues esta parodia vean ustedes yo como digo que así como me reclaman que no tengo pruebas que les prueben ellos que lo que digo es falso a ver que lo prueben que lo prueben y que lo sostengan ¿verdad? y este no es un libro escrito por despecho no te confundas obvio no pero solo te voy a preguntar una cosa César ¿en verdad por esto cambiaste a tu familia? todos se están enterando de la clase de hombre que eres y recuerda que las huellas que deja una leona no las cubre cualquier gata y esta leona ya despertó César no te la vas a acabar desgraciado rata de dos patas la historia del abismo teo la receta de las el frijoladas muchas gracias a Melena Chávez por esto interesante si van a comprar un animal soñoso es como un escorpio lo bueno es que aclaró que no lo escribió por despecho ¿verdad? quedó quedó muy claro ¿no crees que no presimos por despecho? bueno creo que ¿por qué mejor no vamos al reporte de Coyoshaki que la doña del clima? pues más claro ni el agua pero pues dice que no les quedó por despecho y pues le repito aquí se lo recuerda la gente hasta el hecho de que la fiscalía tenga que salir a aclararle que la demanda en su contra no es de su competencia con pruebas sin lugar a dudas que Lucelena Chávez es un ente súper tóxico súper mitómano venenoso falso moralmente derrotado y pues aquí le dejan este meme que dice me alegro de haberme alejado de ti eres tóxica venenosa y mitómana pobre mujer porque el despecho le ha hecho perder la cordura y hacer el ridículo a nivel nacional pues imaginando un super libro cuando realmente es una basura sale a chillar por demanda y fiscalía la exime le salió el tiro por la culata quiso culpar a AMLO de una demanda cívica y la fiscalía pues ya lo vieron le respondió pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que si suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!